Hola amigos, bienvenidos a los análisis de 3Run Review. Soy Mario y os presento a la casa Gory Running Wear, sus pantalones X-Run Ultra Shorts. Como veis, estos pantalones que llevo puestos, primero toque rojo, un toque rompedor, ¿vale? En la capa superior y que son de dos capas. Primero, malla interior, fijaros, malla para ajustarse al músculo, para coger el sudor, para sacarlo hacia la capa exterior, ¿vale? Y una segunda capa que nos protege de los elementos externos, ¿vale? Si estamos corriendo hace frío, nos da el aire o incluso llueve un poco, esta capa lo que nos va a aislar va a ser que no nos caiga directamente encima de la capa que está en contacto con la piel. Además, nos va a crear una pequeña cámara de aire que nos va a ayudar también a secar el sudor que tenemos aquí. Y también tiene un poco de propiedades compresivas todo y que no es una prenda al uso, ¿de acuerdo? Con capacidad compresiva. Así que tenemos esas dos capas. Y la segunda, para ayudar aún más a la ventilación, fijaros que tiene toda esta malla, esta rejilla aquí en la parte externa. Fijaros, también la tiene en la parte interna, que es una zona en la que se suele acumular bastante sudor. Fijaros toda esta capa de aquí, ¿vale? De rejilla para expulsar mucho mejor el sudor y también en este lateral exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que al ser una capa exterior también necesitamos ser visibles. Si corremos por zonas urbanas, estamos en carreras, nos enfocan por la noche. Así que incorpora reflectantes. Fijaros aquí el logo de la casa Gore Running y todas estas piezas amarillas, ¿vale? Fijaros, son reflectantes que nos harán visibles, ¿vale? En los 360 grados. Ya que estoy de espaldas, os enseño también. Aquí detrás lleva un bolsillo con cremallera donde podremos llevar geles, pero básicamente más pensado para llevar las llaves o algún elemento electrónico que no queramos, que se nos pierde. Que queremos llevar cerrado con la cremallera toda la carrera. Y en la parte delantera, dos bolsillos de fácil acceso aquí, microagujereados, donde sí que podremos llevar quizá más los geles y las cosas de alimentación. ¿Por qué? Porque si se pierde un poco, si se escapa un poco de gel, pues por aquí se va a salir y no se va a quedar todo el contenido aquí encharcado en el pantalón. Capa superior. Tenemos todo esto que es una malla elástica. Fijaros, os lo enseño. Toda esta capa superior es una malla transpirable elástica grande que nos distribuye la sujeción. Y además incorpora este cordino para acabar de ajustar en la parte superior que no se nos acabe de bajar mientras estamos en carrera. Toda esta capa de aquí y la capa de arriba protector. Así que tenemos un pantalón doble, de aquellos, para la gente que no le gusta ir solo con unas mallas que a veces no gusta. Bueno, pues tenemos este pantalón que nos tapa, que nos crea esa doble capa, la capa exterior de protección y la capa interior más de compresión y expulsión del sudor. Y toda esta cinta con bolsillos para poder transportar todo el material, parte del material de alimentación en la mayoría de carreras. Así que esta es la propuesta del Core Running Wear, sus X-Run Ultra Shorts. De acuerdo, ya los enfocan el nombre también, ya lo dice, Ultra para carreras largas. Así que estos Ultra Shorts analizados por Trail Running Review. Os animamos como siempre a seguir nuestra review en nuestros canales sociales, en nuestro canal YouTube o en nuestra web trailrunningreview.com. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!